bendiciones a todos estamos acá pues que Dios le dé mucha fortaleza y mucha paz a la familia porque es un momento triste y doloroso pero tenemos que entender de que todos tenemos que pasar por ese mismo camino tarde o temprano pero pues es difícil porque pues en estos momentos ella y la familia más que todo con el dolor quebrantado porque pues a veces no pueden viajar y darle el último adiós y es muy duro para las personas que padecen cáncer porque mi hermana está en el mismo proceso todavía uno se recupera un día amanece bien otro día amanece mal es muy difícil pero Dios tenga misericordia de todos y un fuerte abrazo para ella y su familia y ojalá que Dios llene ese vacío que la familia ha dejado y más que estar tan lejos para no poderle dar el último adiós es muy triste como usted dice Fabiola gracias por esas palabras de aliento estamos hablando de de la hermana Elizabeth que su tío falleció la gloria para Dios aunque sea la mamá la hermana de él va a poder viajar mañana para Perú vamos a orar por ella así que vamos a orar por el servicio en el día de hoy y vamos a orar también por ellos en este momento amado Dios te agradecemos padre por esta oportunidad señor que nos permites estar aquí unidos te pedimos señor que nos guardes padre y que nos ayudes señor en medio de este momento como hermanos en Cristo padre con la familia de nuestra hermana Elizabeth señor la familia de nuestra hermana María padre que han perdido a su tío hermana María perdió a su hermano te pedimos señor que les dé fortaleza te pedimos padre también que permitas que en el día de mañana puedan viajar padre sin problemas algunos en el viaje y que de igual manera mi Dios estés con ella allá en Perú junto con la familia y que permitas padre que puedan compartir y estar ahí respaldándose los unos a los otros padre envía tu consuelo padre tu fortaleza a la familia y a todos por allá para la gloria de la honra tuya te pedimos en este momento señor de igual manera padre que fortalezcan la familia que se encuentre también por acá habla nuestras vidas a través de este estudio señor en el nombre de Jesús danos entendimiento abre nuestras mentes nuestros corazones padre y que podamos entender tu palabra por lo que es en tu santo nombre lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén así que hermanos en estos últimos en estas últimas semanas hemos estado hablando ¿verdad? de temas controversiales y en el día de hoy temas actuales vamos a estar hablando vamos a estar hablando de otro de estos temas vamos a estar mirando en el día de hoy un estudio ya que como sabemos la iglesia y la cultura a menudo están de acuerdo con asuntos morales y esto es algo muy problemático ambos por ejemplo condenan la codicia el prejuicio y el robo pero también puede haber una fuerte división entre las dos donde una legítima lo que la otra no puede entonces muchos pecados sexuales por ejemplo incluyendo lo que es la homosexualidad cae sobre este mismo tema y podríamos meditar en estas preguntas ¿qué cosas hay en la vida diaria que pueden desarrollarse gradualmente y causar problemas de que se noten? por ejemplo las tablas podridas en una casa un tenue ruido en un automóvil o incluso la acumulación de polvo o desorden mire hermano si usted tiene un pedazo de madera en su casa que se está pudriendo ¿verdad? pues poquito a poquito sigue pudriéndose pudriéndose pasa una semana nada dos semanas tres semanas pasan ocho meses ¿verdad? pero ¿qué pasa a la larga y a la postre? termina pudriendo todo y se puede hasta caer esa parte que está ahí entonces el pecado de nuestra cultura es prácticamente como una tabla que está comenzando a pudrirse o ese pequeño ruido que se escucha en el automóvil que a veces la gente a sí mismo lo ignora entonces en el día de hoy vamos a hablar claramente hermanos directamente sobre lo que dice la palabra de Dios sobre la Biblia y la homosexualidad la identidad y el género dado por Dios provienen de Cristo nuestro creador así que ahí donde usted está vamos a estar mirando entonces ese tema le debo el tema de la semana pasada ya que la semana pasada estuvimos hablando del día de las brujas no sé si pudieron ver el video pero véanlo tiene todos los datos históricos entonces el tema que les debo que lo vamos a estar discutiendo luego voy a ver si grabo el video y se los comparto es la pornografía ese es el tema de la semana pasada otro tema también bastante crítico en nuestra sociedad así que dice Marcos 10-6 y esta es la clave hermanos aquí comenzamos con esto directamente y es el hecho de que el libro de Marcos se encuentra en el Nuevo Testamento un argumento que muchas veces se dice o se hace es el hecho de que no que eso es el Antiguo Testamento que dice pero mira lo que dice Marcos 10-6 pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios entonces muchas veces en nuestra cultura recurre una serie de recursos para distinguir lo bueno de lo malo la ciencia y la medicina son a menudo la máxima autoridad y los medios de comunicación la industria de la farándula y el sistema educativo también intervienen a veces insistiendo en que revisemos nuestra comprensión de lo que es correcto y lo que es incorrecto le doy un ejemplo yo no sé si usted se acuerda de esto cuando yo era un niño pequeño cuando yo miraba la televisión en la televisión no se permitía que una persona le dijera a otra por ejemplo la palabra tonto palabras como decir la palabra estúpido era una palabra que era considerada literalmente una mala palabra excusa mi expresión eran cosas que no se veían en el día de hoy usted mira la televisión los programas y esas palabras son leves en comparación a lo que se muestra en el día de hoy pero que pasa con eso hermano que la frecuencia de lo que está pasando es como esa madera que le está cayendo esa gotita de agua y sin querer queriendo nosotros mismos podemos empezar a pasar por alto el hecho de que eso es incorrecto porque ya nos estamos acostumbrados y muchas veces hermanos nos acostumbramos al pecado sin darnos cuenta así que miremos acá el primer tema las prácticas homosexuales están prohibidas nunca fueron la intención de acuerdo a Levítico 18 22 al 30 si quiere busque en sus biblias en Levítico 18 Levítico es el tercer libro de la Biblia Génesis sexo Levítico así que buscala al principio Levítico 18 capítulo perdón capítulo 18 del 22 al 30 dice así no te echarás con varón como mujer es abominación ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amasillándote con él ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él es perversión en ninguna de estas cosas os amansillaréis pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho que yo he hecho de delante de vosotros y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores se guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros porque cualquiera quisiera alguna de estas abominaciones las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo guardad pues mi ordenanza no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros y no os contaminéis en ellas yo Jehová vuestro Dios así que vemos aquí hermanos que dice primero que nada en segunda de Timóteo 3.16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir y para instruir en justicia en base a esta lectura podemos ver que la cultura popular a menudo presiona a los cristianos para que cambien su punto de vista sobre los pecados como la homosexualidad afirmando que la perspectiva cristiana es anticuada poco culta o incluso odiosa y esto muchas veces hermanos crea tensión para todos los involucrados lo que ha llevado algunos creyentes e incluso algunas denominaciones enteras a ajustar su teología y opiniones para hacer que el cristianismo sea más fácil de usar y culturalmente aceptable mire hermanos tenemos que tener mucho cuidado porque este es un tema que lleva mucha gente a actuar de mala manera y a pensar de mala manera de igual manera yo conozco personas hermanos que me tratan a mi de cierto modo porque saben que yo soy cristiano y en su mente como yo soy cristiano algunas de estas personas piensan que yo les odio porque son homosexuales lesbianas o transgénero lo que sea y muchas veces esos pensamientos no tienen nada que ver con mi persona tienen que ver con una experiencia que tuvieron con alguien más verdad que lo que hacía era parado en una esquina tirándole billazos a la gente sin pensar en la manera que el mismo Jesús trataba a la gente cuando cometía pecado otro problema que podemos ver aquí rapidito es el hecho de que cuando se habla de este pecado muchas veces nos enfocamos en el nombre y el nombre del pecado en un aspecto es un poco irrelevante porque el pecado es pecado entonces si aquí tenemos una persona que practica la homosexualidad y aquí tenemos una persona que practica la mentira ambos son pecado entonces tenemos que dejar de hablar por nombre y hablar las cosas como son entonces hay algunas personas que le pasan la manita por encima al mentiroso le pasan la manita por encima al adúltero le pasan la mano por encima al fornicador y cuando ven este tema quieren estar dándole la biblia a toda la gente y no puede ser así hermanos verdad tenemos que vivir vidas justas sin importar cual sea nuestra dificultad entonces la fidelidad a Dios o sea su palabra es más importante que el deseo de parecer pertinente frente a la gente se pronuncian a veces graves ayes sobre aquellos que tuercen la verdad para adaptarla a los mejores tiempos miremos aquí rapidito lo que dice Isaías 520 en el obús y si alguien tiene alguna pregunta o comentario con toda libertad sabemos que este es un tema bastante compartido en los días de hoy Isaías 520 dice lo siguiente dice hay hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hay de los que hacen a lo malo de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo entonces ese donde está ese está en Isaías 520 520 ah vale quizás es un un versículo importante ya que se nos se nos da un mandato de considerar que cuando enfrentamos eh un tema que puede ser un poco controversial tenemos que estar dispuestos a tomar el la postura bíblica sabiendo que eso es la correcta y se acabó tristemente hermanos las personas a veces quieren poner a comprometerse comprometer los valores bíblicos y esto es lo que yo le puedo decir a usted yo siempre le he dicho a ustedes hermanos que cuando ustedes me hagan una pregunta si yo le respondo diciendo yo pienso yo creo pues prácticamente que ignoren lo que le estoy diciendo verdad la idea no es lo que yo pienso lo que yo crea la idea es lo que diga la biblia porque la palabra de dios hermanos es la que nos va a llevar al cielo no yo verdad entonces tenemos que aplicar lo que dice la palabra de dios en cuanto a este tema repito cualquier comentario por favor compártanlo porque yo sé que este es un tema que trae mucho pensamiento y mucha pregunta aunque vamos a seguir metiéndonos más en profundidad miramos entonces también una parte fundamental de nuestra fe es creer que dios nos hizo intencionalmente desde el relato de la creación de génesis dios estableció y bendijo el vínculo entre un hombre y una mujer y el fruto de esa unión sería la perpetuación de la humanidad unos versículos más adelante dios declaró que él lo estableció y dijo que era bueno yo escuché un predicador y esto esto me lo me lo compartió mi esposa y me y esta predicación hablando de este tema yo lo compartí con mi esposa perdón hablando hablando de este tema dijo lo siguiente dijo si usted me pregunta a mí yo no sé por qué dios lo hizo así de esa manera y después dios esta frase si yo escuche esto mire la barbaridad que la gente a veces habla sin verdaderamente pensar en lo que están diciendo ya dios dijo que él vio que lo que él había creado fue bueno salió de la boca de dios dios dijo es bueno este hombre dijo si yo hubiera estado ahí cuando dios creó al hombre y a la mujer yo quizás le hubiera dicho que creara una tercera opción esto es una persona de la iglesia hablando pero y qué qué es eso cómo cómo que si y cómo que entonces usted va a decir que 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 usted y le hubiera dicho a dios cómo hacer las cosas correctamente qué pensamiento erróneo y que lo escuche tantas personas que escucharon este pensamiento lo pueden ver en las redes sociales cuántas personas se confunden hermanos con estos pensamientos qué qué cosa sí porque entonces ya ahí va a ser va a ser lo que diga ese hombre hubiera sido todo en base en base a lo que el hombre quería en vez de dios entonces en estos versículos hermanos cuando dice génesis 1 31 que que todo era bueno verdad estos versículos junto con génesis 2 sientan un poderoso precedente de la intención de dios respecto a la relación matrimonial su intención para la relación sexual y marital humana es aclarada en génesis y reiterada por el mismo jesús en mateo capítulo 19 del 4 al 6 donde dice no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que dios juntó no lo separe el hombre pues hermanos así mismo nosotros también debemos de seguir la dirección de dios al condenar lo que le ha declarado que es menos o diferente de lo que fue su intención pero aquí viene un poquito de la discrepancia con lo que piensan algunas personas algunas personas no sé por qué tienen el pensamiento de que su llamado a este planeta tierra es ir a decirle a la gente que se van para el infierno agarrar un micrófono arrepiéntese que se va ok es cierto lo que está diciendo la persona sí si no no se arrepienta uno se va al infierno pero eso es lo que hacía Jesús pues Jesús iba y le hablaba a la gente y trataba verdad Pablo iba y se trataba de conectar con la gente y luego presentaba el mensaje de salvación con amor con gracia con misericordia con compasión entonces habiendo declarado su intención para la unión sexual en Génesis posteriormente también aclaró comportamientos que no fueron su intención como lo fue el adulterio la prostitución la fornicación el incesto la homosexualidad la bestialidad que están condenados en el antiguo testamento como en el nuevo testamento y esto no se debe a que Dios sea como algunas personas dicen a veces es si Dios es anti homosexual no es eso es el hecho de que no cumplen con lo que dispuso Dios para las personas que él creó y calificó como bueno en gran manera así que si Dios dice que esto es lo bueno pues la única manera de que nos y todos esos y todos esos ejemplos sexuales que acabo de leer adulterio que está en contra de eso de la prostitución de la fornicación del incesto pero cuando usted ve a una persona que está allá afuera con un micrófono predicándole a los que son prostitutas y prostitutas ¿verdad? entonces a eso no o a los fornicadores o a los no entonces ahí está hermanos el punto que tenemos que tener cuidado porque Dios ¿verdad? dispuso sobre todo nosotros ¿verdad? amor y puso también ese entendimiento de lo que a lo que hemos llamado hemos sido llamados a ser dado que las prácticas homosexuales violan su diseño aparecen junto con otros comportamientos prohibidos en la ley se les llama en Levítico 18 22 una abominación detestable palabra que dice la Biblia no la digo yo Dios creó intencionalmente la unión del hombre con la mujer en el huerto del Edén y matrimonio se menciona a lo largo de las escrituras como una representación de su relación anote por ahí luego lo puede leer con calma Isaías 54 5 los que están viendo el video pueden regresar luego al video Isaías 54 5 Efesios 5 25 al 33 y es lógico pensar hermanos que él aborrecería cualquier perversión de la unión matrimonial heterosexual también entonces podemos ver estas preguntas aquí de reflexión cree que es demasiado duro referirse al comportamiento homosexual como abominable porque piensa que sea demasiado duro o no lo sea y cree que la iglesia condena a otros pecados con tanta vehemencia como nosotros condenamos este pecado si no porque cree que es así y esto es lo que estamos hablando hermanos si se da cuenta porque es que la gente tiene tanto énfasis con este tema y de andarle diciendo a la gente hermanos y mire cuántas personas están hoy día perdiendo sus vidas vamos a decir por la pornografía se ha convertido eso en su adicción se ha convertido eso en un reemplazo de Cristo en la vida de estas personas y cuántas veces usted escucha personas predicando sobre la pornografía se ha convertido eso en un tema no pero ese tema es el tema que se la pasa en la superficie de todas las conversaciones ¿verdad? la vez se ven en comedias se ven en películas se ven en se escucha por medio de la música y más que todo ahora los jóvenes este esa música como que los pervierte cualquier cosa que ya no ya no hay una música bonita que hable como acerca del amor verdadero ya si nos todo es vulgaridades sobre 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 lo que está aconteciendo en estos días o sea la perversión la malicia la maldad el pecado el odio el racismo muchas cosas que que no tienen ni nombre muchas gracias por compartir eso Fabiola porque es muy muy real lo que usted dice especialmente uniendo la música con los videos sacan videos y en los videos muestran unas imágenes que son uno se queda con wow horripilantes hay videos hay un video que se lo creo que les había compartido de una persona que era cristiana y hoy día está cantando música no cristiana y literalmente hermanos los videos son tan tan obscenos que no podría mostrarse en la iglesia pero los videos de cuando era cristiana se los pueden mostrar todos la manera tan hermosa que adoraba a Dios esta persona en ese momento que iba a decir Maribel que sabemos que no se ha matado no se ha matado no se ha matado porque porque científicamente no se ha matado y por eso muchas veces no hay más hacer a un por el otro sexo o cohecho que lo que realmente se está mostrando entonces excelente pregunta y si se va a sorprender de que fácil es entender eso eso técnicamente no tiene absolutamente nada que ver con este tema literalmente para que vea que fácil es la respuesta eso es una condición médica y hace años atrás cuando yo creo que para el edad creo que cuando yo era pequeño todavía no la ciencia todavía no entendía le llamaban en ese momento le llamaban hermafroditas hermafroditas y hoy día le dicen intersexo y prácticamente a veces le decían a la familia quieren niño quieren niño le preguntaban a la familia y la familia decía bueno siempre hemos querido una niña pues niña y entonces pero entonces luego esa niña de repente empezaba a crear a crecer le que sea pelo vello ¿verdad? como de varón o le salía como que en la cara y como que se sentía de una manera pero eso no tiene nada que ver con esto le voy a decir ¿por qué? porque una condición médica no es una decisión así que en el ejemplo que le doy las personas que cuando los padres le dijeron verdad vamos a criarlo como varón y luego la persona creció y ahora dice no yo no me siento varón yo me siento niña eso no tiene nada que ver eso no es culpa de la niña ni culpa de los padres porque los padres honestamente no entendían así que esta persona que se cree que dice no vamos a decir que le criaron como varón y ahora le va a criar como hembra va a poder quedar embarazada ¿verdad? porque tiene lo que tiene la mujer esto no tiene que ver nada con ese tema porque este tema estamos hablando de personas que literalmente deciden meterse por esto no por nada de una condición médica ahora hay personas que pensé que era lo que usted me iba a decir que dicen que la ciencia ha probado porque aquí está el famoso debate que una persona puede tener un gene que diga que esta persona va a ser homosexual o va a ser lesbian no hay ningún estudio cero ni uno que haya podido probar eso ninguno hay personas que curiosamente cuando están hablando yo recuerdo tuve una una conferencia en el trabajo y mientras estaba hablando esta persona que estaba presentando era una persona una persona transgénero y la persona dijo el siguiente comentario esta es una persona que fue criada como hombre creció como hombre como varón y luego después se casó tuvo hijos su familia y todo cuando tenía casi casi como 55 años en ese momento decide hacer el cambio y esa persona cuenta diciendo que sabía que era femenina desde que era una niña desde que era niño era niño en aquel momento pero fue hasta ese momento que decidió hacer el cambio entonces en la conferencia miren lo que sucede en nuestra sociedad yo tengo que completar esta conferencia por ley esto no es que yo lo escogí que yo quería o no quería sino que es un requisito de mi trabajo esta persona comienza hablando y literalmente la primera oración de las primeras oraciones que dijo en menos de un minuto dijo algunas personas tienen curiosidad de por qué es que las personas eligen ese estilo de vida pero quiero decirle que las personas no lo eligen sino que nacen así y yo soy un testimonio de eso y por ahí se va la persona y yo le pregunté puse una pregunta y le pregunté y dice ¿qué prueba? esto es hablando con una persona adulta abogada que es la carrera que tomó la persona y le pregunté ¿qué prueba médica existe sobre lo que usted está diciendo? y la persona respondió no hay ninguna prueba médica yo solamente le he visto mi experiencia y todo lo que le voy a decir se va a hacer mi experiencia ok maravilloso entonces esa misma persona pudo reiterar que no existe nada que asimismo guíe entonces primera vez de Corintios 6 de 9 al 10 nunca fueron tolerados dice lo siguiente dice no sabes que los justos no heredarán el reino de Dios no es reis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios alguien necesita un poco de claridad con lo que dice ahí o está bastante claro hay diferentes número uno está en el Nuevo Testamento repito lo que dije al principio alguna persona no que siempre es el Antiguo Testamento no está en el Nuevo nada pues ahí vemos en el Nuevo Testamento ¿verdad? nos lo dice claro 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 y el énfasis también hermanos no está en los homosexuales o en los que se se dan con varones se echan con varones están todas estas cosas en los fornicarios en los idólatras en los adulteros en los afeminados en los que se echan con varones en los maldicientes en los estafadores está en todo en otras palabras Dios no está buscando decir este grupo de personas están rechazados no nos devaron mire vamos a resumir ese versículo lo podríamos decir así todos los que cometan pecados no van a entrar ya ya lo resumí porque eso es lo que dice solamente que está especificando para guiarnos a entender ya que algunas personas piensan que bueno la fornicación yo voy la cometo y le pido perdón a Dios y estoy bien pero Dios conoce mi corazón si yo tengo en mi mente que voy a seguir haciéndole y haciéndole y haciéndole y haciéndolo ese hermano exactamente lo mismo que vivir una vida entregada a este tipo de vida también porque es una decisión que tomo conscientemente de lo que voy a continuar haciendo así que podemos ver acá que la homosexualidad no es un fenómeno nuevo hermano ya hemos visto las instrucciones del antiguo testamento vamos a ver ahora lo que nos dice el nuevo testamento sobre esto las dos palabras griegas detrás del texto de la versión de la reina valera en primera de corintios seis nueve y diez son traducidas como afeminados y los que se echan con varones y esto se refiere a actividad homosexual es por eso que la mayor parte de las traducciones simplemente traducen las palabras como homosexuales o algo similar y es probable que la presencia de las dos palabras aclare tanto que tanto los participantes activos como los pasivos que consienten la actividad homosexual se encuentran entre los injustos que heredarán el reino de Dios incluso hermano una lectura casual del idioma original no puede arrojar nada más que prohibiciones claras contra cualquier forma de comportamiento homosexual de hecho las palabras que componen el término escuche arsenocoites es la palabra original arsenocoites arsen y la palabra coite ¿verdad? estamos hablando de la raíz de la palabra que están tomadas directamente de los versículos de la septuaginta que es la traducción griega del antiguo testamento y estas palabras condenan la homosexualidad que se ve en Levíticos 18-22 y 20-13 como vimos anteriormente y si bien la homosexualidad se condena a lo largo de las escrituras también se puede argumentar que nunca ha sido es y por lo que sabemos de la Biblia tampoco será aprobada en el futuro esto es significativo porque mientras que la Biblia contiene orientación para parejas heterosexuales no se puede encontrar ninguna para parejas del mismo sexo no hay consejo en la Biblia para parejas del mismo sexo porque no se habla de esto sino se explica lo que no debe de pasar así que no se puede encontrar un solo ejemplo positivo de una persona homosexual en la Biblia ni uno hermano si Dios aprobara este comportamiento seguramente habría proporcionado ejemplos positivos y orientación marital para aquellos que lo practican como lo hizo con los matrimonios heterosexuales de la misma manera podemos ver acá esta pregunta de reflexión ¿alguna vez ha conocido alguien que afirmaba ser gay y cristiano? ¿ha conocido? una persona que diga yo soy gay yo soy cristiano ok si es así ¿cómo interpretaba o trataba las escrituras que hemos estudiado hasta ahora? curiosa pregunta lo que acabamos de leer ahora mismo esta persona que dice yo soy homosexual y cristiana ¿cómo miran la palabra de Dios que acabamos de leer y cómo explican eso? porque es como ok yo creo en Dios y todo lo que dice la Biblia menos esto y menos esto y menos esto pero no podemos quitar ahí está entonces ¿qué entendimiento da a la persona para ver? ¿Pabio le va a decir algo? sí que las personas que no que son así que hombre con hombre y mujer con mujer los lesbianos y los gays es porque carecen de amor propio y que los padres a veces pienso yo pues personalmente yo pienso de que son personas de que desde que su concepción nunca fueron aceptados como como Dios los quiso traer al mundo y o a veces pienso de que tal vez los padres decían van una niña y y tuvieron un niño y y nunca quisieron aceptarlo tal como era pienso yo sí eso 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 que usted dice Fabio gracias por compartir eso yo he conocido yo conozco muchas personas verdad homosexuales las amo en Cristo las respeto que que han pasado situaciones como las que usted cuenta no es una reflexión necesariamente de que todos los padres o las madres o que sea la culpa de las madres y los padres hermanos hay veces que hay traumas que pasan las personas y estos traumas llevan a otras personas a que reaccionen o sean de una manera u otra así que hay que mantener eso también en mente dice esta otra pregunta de reflexión mucha gente que está modificando su punto de vista sobre la homosexualidad adoptando un enfoque de la biblia amigable con los homosexuales porque piensa que está sucediendo esto pero regresamos a lo que decía la pregunta anterior como cambiamos lo que dice la biblia lo dice claro yo diría si alguien quiere argumentar algún tema específico que se yo un tema que no se dice directamente vamos a decir así en la biblia y que no hace verdad pues quizás tendrá un poquito de de campo para correr con a los que no diga verdad pero este tema en particular es muy claro muy claro hermano sigamos acá entonces se condenan las prácticas homosexuales el castigo por el pecado génesis 19 de luna 24 mire hermanos el tiempo avanza pero yo lo voy a leer lo voy a leer rapidito y voy a seguir para ver aunque sea quiero que podamos ver la biblia lo más lo más lo más que podamos este es un tema bastante largo bíblicamente pero dice así génesis 19 de luna 24 se llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma y viendo los Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondieron no que en la calle nos quedaremos esta noche más él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad los varones de Sodoma todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo y llamaron a Lot y le dijeron ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos déjenme explicar lo que significa esa palabra conozcamos se la voy a traducir claritamente sáquenlos para que tengamos relaciones sexuales con ellos eso significa eso es exactamente lo que significa por eso si miran en Génesis dice Adán conoció a Eva esa frase se utiliza para decir que tuvieron relaciones entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo os ruego hermanos míos que no hagáis maldad miren lo que les responde el versículo 8 he aquí yo tengo dos hijas que no han conocido varón son vírgenes os las sacaré afuera y hacer de ellas como bien os pareciere solamente que estos varones no os hagáis nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado y ellos respondieron quita ya y añadieron vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez ahora te haremos más mal que a ellos y hacían gran violencia al varón a Lot y se acercaron para romper la puerta entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta y los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se patigaban buscando la puerta y dijeron los varones a Lot tienes aquí alguno más yernos y tus hijos y hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo levantaos salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad mas pareció a sus yernos como que se burlaban y al rayar el alba los ángeles pasaban daban prisa a Lot diciéndole levántate toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcáis en el castillo en el castigo de la ciudad y deteniéndose los varones se hicieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad y cuando los hubieron llevado afuera dijeron escapa por tu vida no mires tras ti ni pares en toda esta llanura escapa al monte no sea que allí perezcas pero lo les dijo no yo os ruego señores míos he aquí ahora he hallado ha hallado vuestro siervo gracias en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestras misericordias que habéis hecho conmigo dándome la vida más yo no podré escapar al monte no sea que me alcance el mal y muera he aquí ahora esta ciudad que está cerca para huir allá la cual es pequeña dejarme escapar allá no es pequeña y salvaré mi vida y le respondió he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado date prisa escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar el sol salía sobre la tierra cuando lo llegó a Soar entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos así que hermanos cayó azufre Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra y la destrucción de Sodoma y Gomorra hermanos es un ejemplo aterrador de la ira de Dios derramada sobre los malvados una verdad universal detrás de este relato que todavía se aplica en el día de hoy es cierto que Dios nos ofrece oportunidades para el arrepentimiento hermanos a las personas involucradas en la homosexualidad como lo hace también para las personas involucradas en el pecado ¿verdad? seguimos hablando regresamos a palabras pecado sea cual sea pero también es cierto que los actos descaradamente pecaminosos pueden resultar en castigos que son horrendos para ser justos debemos señalar que la homosexualidad no fue el único pecado por el que se condenó a Sodoma eso es importante Sodoma no solamente fue condenado hermanos por eso también dice según Ezequiel esta fue la maldad de Sodoma soberbia saciedad de pan y de abundancia de ociosidad así que hasta hacer glotón la glotonería también y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso Ezequiel 16 49 49 perdón y la venencia de los hombres que rodeaban la casa de los indica la crueldad y el total desprecio que tenían hermanos Sodoma también cometió abominación como lo dice Ezequiel 16 50 Judas profundiza en esa abominación al acusar a Sodoma de haber ido en pos de vicios escuche esto contra la naturaleza en Judas 11 porque hermano la bestialidad por ejemplo va en contra de la naturaleza y hoy mismo hermanos en el día de hoy hay un movimiento afuera grande verdad de poder promover y decir que la bestialidad está bien porque yo nací así también la pedofilia la pedofilia está bien porque yo nací así es lo que el argumento que está empezando ahora a decir la gente y hermanos a algunos países de algunas naciones que literalmente le están abriendo las puertas a estos argumentos justificación correcto el teólogo Tomás Schmitt señala que la literatura del siglo del siglo XII se refiere a Sodoma que se apartó del orden de la naturaleza y que tanto Filón como Josefo ven las relaciones entre las personas del mismo sexo como características de los sodomitas claramente entonces los actos homosexuales están prohibidos y cuando se celebran ampliamente acarrean una pena severa mire mal yo no había escuchado de esto no sé si ustedes escucharon pero me contó un compañero de trabajo me dijo que había escuchado que se iba a hacer un festival donde la gente iba a estar celebrando era prácticamente le iba a estar celebrando adoración a unos dioses ¿verdad? paganos y que iban a estar haciendo también actos sexuales como celebración hacia estos dioses ¿no les escucharon? esto pasó hace como dos o tres semanas el diablo suelto en todo su esplendor que pecado Dios mío así mismo y cuando cuando sucede esto vino si no me equivoco que fue un tsunami agua que cayó donde iban a ser todo y destruyó prácticamente todo eso Dios fue fuerte y nadie puede contra Dios si Dios dice hoy deja de caer el sol así será porque Dios es el único que tiene poder sobre todo lo que existe en este mundo así mismo es entonces podemos ver preguntas de reflexión sobre lo que acabamos de leer los hombres de Sodoma eran claramente una turba violenta un grupo violento y cruel y como los los comparamos rebeldes desobedientes sin temor y sin valores sin principios a Dios correcto y podemos ver de igual manera que en esta comparación ¿cómo se podría comparar con personas homosexuales que ha conocido personalmente? hermanos podemos decir que todas las personas homosexuales son personas agresivas malas no egoístas egoístas sin amor propio sin educación sin valores sin principios sin respeto hacia ellos mismos porque pues le andan dando el cuerpo al que se le aparezca y como le aparezca o sea pienso sí pero pero Fabiola estamos hablando hablando de un punto de en este caso todo lo que usted dijo se aplica para las personas de aquí de Sodoma y Gomorra pero estamos hablando en el día de hoy ¿verdad? hay personas que son homosexuales son lesbianas son transgéneros son de verdad que practican estos estilos de vida y no necesariamente son son ofensivos pero dicho perdón y que lo moleste pero esas personas o sea son las que menos aportan a la sociedad y son las que más exigen a la sociedad porque hay personas como usted y como otros que trabajan 24 horas al día y y casi ni tienen tiempo de descansar y todo y pues me entiende tiene que trabajar y no pide privilegios pero esas personas no entiende exigen derechos civiles exigen respeto exigen tanta cosa que que no van ni para el caso que no tienen de verdad justificación alguna para exigir ellos así como como decir que se les caiga la corona porque imagínense son capaces de cualquier cosa yo entiendo entiendo el punto que usted está haciendo lo entiendo pero tenemos que entender algo no podemos agrupar a todos no podemos generalizar a todos los grupos de estas personas y decir que todos son así porque de igual manera eso mismo hacen a veces con los cristianos y hermanos hay cristianos que dicen ser cristianos pero que verdaderamente no viven vidas cristianas entonces pasa en el mundo cristiano pasa también en el mundo secular entonces tenemos que tener cuidado para que nosotros también no andemos haciendo lo que decían dándole biblia a la gente diciendo no que mire que todas estas personas y que estas personas y generalizar y por eso por eso muchas personas se alejan y no buscan de Dios tal vez que hay unas personas que son homosexuales quieran buscar y encontrar ese Dios pero se alejan de actividades precisamente por lo mismo porque somos nosotros las mismas personas quien vivimos señalizando y cusgando y señalando pero no vemos la pasita que tenemos dentro de nuestro ojo entonces cuando nosotros aprendemos a ponernos en el lugar de los demás aprendemos a hacer más o sea a callarnos a observar y hablar antes de la vida y hermanos miren sé que el tiempo avanza pero déjenme voy a hacer esto rápido vamos a mirar aquí a hacer esta imagen aquí vamos a decir que esta silla representa un hombre llamado Pedro ¿verdad? pues entonces Pedro en su vida carga un pecado mira que se parece igualito a Pedro ambos son ¿verdad? iguales porque Pedro tiene su pecado entonces aquí está Pedro y aquí está el pecado como Señor de Cristo yo no se supone que celebre el pecado que se llama el pecado de Pedro no yo se supone que ame al hermano no se le ve el pecado el pecado es el pecado sea la fornicación el adulterio y cuántas personas hermanos usted conoce o ha conocido que le han engañado a su esposo le han engañado a su esposa entonces yo voy a amar al hermano a la hermana que quizás cometió el adulterio ¿verdad? o que quizás cometió la fornicación lo que hizo incorrecto pero aunque yo ame al hermano o ame a la hermana yo no voy a celebrarle ni le voy a aplaudir el pecado de igual manera que no no espero que usted se lea mi pecado y mi falta ya que se llama pecado ahora ahora yo he escuchado el ser mentiroso el ser homosexual son pecados iguales que Dios no dolea o sea y muchas veces nosotros nos justificamos detrás de eso no es que hay una mentirita piadosa pero es un pecado igual Dios aborrece eso como aborrece el homosexualismo como aborrece el ser ladrón como aborrece el ser fornicado todas sus formas pero entonces a ellos nosotros ah no al mentiroso venimos y le damos una carnaíza y a mi hermano ay no el padre Jarete es una mentirita no más pero al hermano sexual entonces lo miran como que ah igual ladrón como que ah no o sea porque si todos somos hermanos somos creados por el mismo padre por el mismo Dios con nuestro mismo creador y entonces tratamos de ser o sea por eso muchas veces realmente o sea no quiero decir que es culpa pero la misma sociedad de estar señalizando con el dedo apuntando al uno y al otro entre nosotros mismos hemos creado este caso que estamos viviendo si nos fuéramos un poquito más conscientes y dejáramos de estar señalando de tratar como de comprender a esa persona de amarla como usted mismo dice no justificar su pecado no amar su pecado pero amar a esa persona por lo que esa persona es no su pecado haciendo en un lado tal vez esa persona ve esté aún viendo lo que yo soy y no le importa ve a su iglesia va a esa persona quiero ir a conocer porque mira aún así lo que yo soy y no me está juzgando y quizás esa persona así puede arrochar un poco de cambio y ahí está el punto y prácticamente está la clave ya nos quedan tres minutos vamos a estar terminando voy a hacer la segunda parte de esto luego porque nos queda todavía bastante que cubrir entonces vamos a mirar esta última pregunta aquí la diferencia entre ellos y la mayoría de los homosexuales modernos cambia su posición sobre la moralidad de la homosexualidad es una pregunta importante porque como le digo yo conozco personas homosexuales que son personas respetuosas que son personas que tratan a otras personas con respeto y que las tratan con amabilidad y que ayudan yo conozco ese tipo de personas pero entonces aquí está lo que a veces puede pasar al yo conocer a esta persona ser de esta manera respetuosa amable y todas estas cosas ahora entonces yo en mi mente voy a decir bueno pero como la persona es buena pues entonces Dios no le va a pasar le va a pasar por alto el pecado pero hermano es lo que dijo nuestra hermana Maribel y si quiero quiero hacer un punto un énfasis en algo el pecado es pecado no hay pecado blanquito pequeñito el pecado es pecado una mentirita es una mentira y eso pecado 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 ahora que esto no se puede pasar por alto que hay una no sé si decir la palabra diferencia o una clarificación que se algo que se conecta más con el pecado sexual el pecado el pecado sexual incluye el acto sexual sea fornicación o adulterio o echarse con las personas del mismo 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 sexo entonces eso es algo que también la Biblia lo especifica verdad y se dice claramente hermanos que no está correcto pero también una cosa que no está correcta es lo que estaba compartiendo nuestra hermana Maribel que la gente se ponga a hacer esto porque mire hermanos apuntándole el dedo a la otra gente y no miramos lo que tenemos en nuestro propio ojo verdad como decía Pablo entonces tengamos mucho cuidado hermanos y luego vamos a terminar este tema luego pero tengamos cuidado de que nosotros no seamos copartícipes de un mundo que nos rodea que lo que se la pasa es juzgando a la gente porque yo no sé usted pero mire hermano a mí me juzgan me han juzgado a cada rato recuerdo una vez que fui a una iglesia y ya con esa historia termino estaba parado atrás porque no había no había lugar para sentarse porque estaba súper lleno la iglesia y una persona vino y me hizo así en la cara y me dijo ¿qué es eso? mi barba y yo ¿de qué está hablando? pues usted no va a entrar al reino de los hielos porque usted tiene una barba y yo cogí la biblia y le di la biblia y le dije muéstrame lo que usted me está diciendo a mí muéstrame y me mostró un versículo ahí y le digo una cosa ahí yo ¿usted está en serio? yo le dije ¿usted está leyendo lo que usted me está mostrando? léalo usted mismo y entonces enfocándose en eso y sabe que hermanos como a los dos meses me encuentro con esta persona y esta persona ¿qué hizo? se dejó crecer su propia barba mire que cosa curiosa entonces ¿por qué hacemos así? y olvidándonos que están apuntando otros dedos dentro de nuestras vidas y mientras hermanos la gente tiene sus pecados toma sus decisiones de sus pecados nosotros también hacemos lo mismo con nuestras vidas ¿usted cree que yo me puedo parar aquí delante de usted y decirle que yo yo soy perfecto yo tengo mis luchas tengo mis batallas al igual que todas las tenemos pero una diferencia entre una persona pecadora y una persona redimida es el hecho de que la persona redimida acepta el perdón de Dios y trata arduamente con lucha de no vivir en pecado diariamente la aceptación la aceptación de yo decir yo soy adultero estoy casado pero me voy a ir con otra persona y yo voy a practicar el adulterio y yo voy a continuar con esta otra persona escondida y eso es lo que yo practico diariamente en mi vida pues hermanos yo estoy viviendo en pecado en cada segundo si lo ha matado porque o yo lo diría yo lo he matado porque he matado el pensamiento también yo lo he matado y a un fin o le he deseado la mujer que soy igual que pecadora a otras personas que han asesinado uno de ellos pero entonces a ellos decimos no yo lo he matado a nadie eso es todo pero el pensamiento es el pecado claro el pensamiento es el pecado porque yo lo sería invita que el pensamiento es o sea muestra lo que usted como persona cuando uno habla con un porque en los diarios piensan miles y miles de cosas eso muestra la frase que tiene que creer si yo todo el día si yo pienso mis cosas y yo pienso con cosas malas eso estamos y yo presentando una cara de que yo soy muy buena realmente yo soy mala porque yo tengo pensamientos malos que no los reflejo que no soy capaz de ya los acabo pero en mi pensamiento lo estoy haciendo entonces yo vivo un pecado ¿entiendes? yo muchas veces pensaba no no es cierto si es pecado yo estaba leyendo yo estaba escuchando a devocionales y yo le dije igual como cuando otra persona con un cuchillo llame a otro su pensamiento literalmente hermanos si terminamos con esto nos extendimos unos minutitos terminamos con este pensamiento pero escuche bien eso lo dice la palabra de Dios déjenme cuando haga el segundo video voy a ver si incluyo los versículos y todo para que lo tengan ya que no los tengo aquí listos pero hermanos literalmente si nosotros en nuestra mente vimos visualizamos el adulterio lo casi casi lo vivimos porque hurrimos la cámara en nuestra mente completa literalmente es equivalente a haberlo hecho sin haberlo hecho lo mismo de matar a una persona pero pero Karen no se vaya confundida con ese pensamiento porque fíjense somos seres humanos si alguien a usted le hace algo y su primer pensamiento es ay no si yo la cojo la mato verdad le cruzo ese pensamiento eso no es lo que estamos hablando eso no es ese pensamiento es rápido vino y después ay te voy a tranquilizar déjame ir a caminar pues uno va a caminar y se tranquiliza el pensamiento que verdaderamente se procesa y se digiere ese es el pensamiento que está que es pecado oramos amado Dios te agradecemos padre por esta hermosa palabra señor y por educarnos y guiarnos te pedimos señor que nos guardes que nos ayudes y así mismo padre que podamos aprender a amar a los que nos rodean de la manera que tú esperas que lo hagamos permite padre que nunca nos dejemos llevar padre de las prácticas señor o aceptaciones culturales que nos rodean señor sino que vivamos vidas padre que se basen en tu palabra guía nuestros pensamientos nuestras vidas por la gloria en el nombre de jesús también dale fortaleza a aquellos que tienen dificultad luchando padre con cualquier tipo de pecado señor y que sea tu espíritu santo niándonos y ayudándonos a poder ser exitosos en nuestra vida siguiéndote a ti en el nombre de jesús amén y amén así que hermanos Dios les bendiga a todos bendiciones